Mucho tiempo, después de alejarme, vuelvo al barrio que hoy día dejé. Con el ansia de ver en tus calles, mis viejos amigos, el viejo hotel. En la noche, tranquila y oscura, hasta el aire parece decir. No te olvides, eso siempre es muy tuya, y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche lo pasé a aquel muchacho soñador que es una madre y en sus versos te contó sus penas. Hay una cosa que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, por ella. Qué amable que tristes a la vez, las veces te van a grabar, con sus casitas y sus árboles que pintan sombra. Sentir que todo, que todo en el ojo, te ganas enormemente ganar. Sentir que todo, 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 que todo Y hoy he olvidado la noche y no dudas, hasta el aire parece que sí. No te olvides, yo siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a morir. Y en esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que es un guamante y en sus versos te gritó sus penas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, por ella. Que amable y que triste es ahora ver la soledad y el arrabal con sus casitas y sus árboles que pintan solas. Sentir que todo, que todo la compra, que ganas enormes, me da de llorar. Sentir que todo, que todo la compra, que ganas enormes, me da de llorar.